¿Cuál es la coalición que se instaure o llegue a un acuerdo? Con todas sus luces, que podemos hacer un balance que seguramente el que hacen los propios alemanes es positivo o es muy positivo, ahí están las valoraciones que hacían de Merkel de salida, pero sí se estaba formando cierto consenso en que hace falta cierta reactivación y cierta inversión y esto creemos que va a ser casi con independencia de la coalición que se forme. Van a realmente apostar por una fuerte inversión para esa también transición climática o transición ecológica y ahí es donde creemos que prácticamente con independencia de la coalición o del gobierno que se forme van a surgir interesantes oportunidades y es donde debería estar puesta la atención. Ese consenso lo vemos, podemos hablar de matices entre una coalición o la otra en la forma de financiar esa inversión, pero sí existe ese consenso de que no se ha invertido lo suficiente en los últimos años en los últimos gobiernos de gran coalición de Merkel, liderados por Angela Merkel, y que eso es necesario con independencia de cuál sea la coalición actual. Entonces podemos esperar más inversión, más gasto y eso entendemos que abrirá ciertas oportunidades tanto en Alemania como quizá también una distinta relación de Alemania que ya la hemos visto en los últimos años con el resto de Estados miembros en la Unión Europea que permita mayor inversión en el conjunto del continente. Gracias por ver el video.